Y buenos días, a ver aquí hay otro ejemplo interesante para cómo evaluar las opciones dentro de una posibilidad de trading que creo que es este atractivo, interesante estar checando si yo le muestro este gráfico usted que dice, esto continuará a la baja o no va a continuar a la baja y va a empezar a rebotar más fuerte bueno, aquí hay varios puntos a tomar en cuenta el primero es el comportamiento estadístico, ya excedió en esta patita en esta de aquí, ya excedió lo que normalmente veríamos como un movimiento bajista normal, estándar si me explico, ya está siendo un poco más largo que el primer swing y esto quiere decir que va acelerando el movimiento entonces en principio podría ser una buena idea pero también ya aceleró y es probable que vaya a querer buscar un pullback más o menos similar al que hizo aquí al menos en recorrido de puntos entonces la pregunta aquí es, este rally es el arranque de ese pullback un poco más largo para hacer algo así como esto o simplemente es una escalada dentro de este movimiento bueno, si yo veo una tendencia que se está acelerando lo más probable es que todavía no esté dispuesta a darse la vuelta a menos de que haya un obstáculo que lo esté frenando aquí tenemos esa información hay un soporte que es relativamente interesante dentro de un movimiento bajista que apenas está comenzando y que empieza a enfrentarse a su primer obstáculo esto es lo que estamos viendo con el australiano entonces en teoría esta patita puede seguir acelerando debido a que si tú te fijas por mi técnica propietaria de IFRE este swing se vio extendido en su desempeño hacia la baja y los retrocesos en términos de porcentaje no se han excedido estamos justo en el 38,2% por eso es que este todavía está a tiempo para darse la vuelta entonces ¿qué es lo que va a definir si continúa o no continúa el movimiento bajista? pues que este movimiento alcista ya esté claramente terminado o no esté claramente terminado entonces ahí es donde nos vamos un poco más abajo y vamos a ver cómo van las cosas no le hagas caso a este cuadrado azul luego te explico de qué se trata o tal vez en otro video pero básicamente aquí lo que estamos viendo es que el rally este en el que estamos comprometidos ahorita propiamente per se no ha desacelerado propiamente per se sigue manteniéndose vigente primer swing fue digamos a esta velocidad y en esta extensión segundo swing fue más rápido fíjate cómo tengo yo que hacerlo hacia atrás para terminar de completar el rango de extensión y fue más largo entonces está acelerando y aunque el retroceso también es más profundo en términos porcentuales me parece que se mantiene igual o sea es un retroceso que más o menos se regresa al 50% de lo avanzado lo mismo que hizo por acá más o menos retrocedió el 50% de lo avanzado en esta nueva patita que es bastante más larga aunque más breve en tiempo también más o menos por ahí ha quedado en el 50% entonces a pesar de que esta caída ya es más grande que la que habíamos visto acá todavía no ha terminado de avanzar todavía está por aquí ¿cuáles son entonces mis expectativas concluyendo ya todo este mere que tenga? el día de hoy el australiano mantendrá la presión alcista en tanto no corte por debajo de estas zonitas de soporte ¿por qué? porque aún si todo esto fuera el primer rally y a eso viene este fibo amarillo espero que lo estés notando aquí está el 1 aquí está el 0 y este es el retroceso del 61,8% si fuera la primer patita de una nueva secuencia alcista puede darse chance de tener un retroceso profundo y este es el soporte donde ya se va más allá del 76,4% ya rompe todos los soportes sabidos y por haber etc etc mientras no caiga por debajo de eso es peligroso estar este vendido en el australiano el día de hoy por el contrario si aquí viéramos que hay un rebote alcista ya vi ahí viene esta parte de este cuadrado si tú quieres hacer un scalping con una relación de riesgo-beneficio uno a uno aún rompiendo arriba de estos máximos te alcanza para ir a buscar una reacción esta es mi scalp reference que para los que conocen este indicador que he programado hace años y que lo hemos venido evolucionando lo hemos venido mejorando ahora ya calcula en base a sus propios movimientos donde está lo sobre extendido etc etc todavía dentro del rango de lo razonable del movimiento alcista que podría tener el australiano podríamos encontrar una meta más o menos por aquí consistente con la restencia 3 de la tabla de los puntos pivote y es un movimiento que de máximos a mínimos el día de hoy no excedería los 80 pips para el australiano creo que si ya es un poquito cargado a lo mejor es más fácil que se quede como por acá hablando de unos 74 pips me son un poquito más razonable pero podría estar funcionando obviamente si encuentras una relación de riesgo beneficio por ejemplo un muy buen rebote por aquí que te que te haga pensar que ya el precio es muy difícil que se vaya por debajo de esta zona de soporte puedes ir a buscar por ejemplo un objetivo cerca de esta zona de resistencias y ahí tendrías una relación de riesgo beneficio un poco más aceptable pero también con un stop loss mucho más chico que cualquier disrupción fundamental que ahorita estamos muy expuestos a esta podría darte entonces más o menos por ahí sería el asunto fuera de todo ese escenario por debajo de esta zona ahí si la temporada de ventas se va y a continuar el movimiento contra este soporte el problema es que estarías vendiendo contra un soporte y normalmente se requiere de mucha paciencia de mucha suerte y pues casi casi medio espíritu de moicano para atreverte a vender justamente en un movimiento que está descendiendo a una zona de soporte el estar ahí con el mercado a ver si te ladran el soporte a mí ya no me suena como un negocio muy atractivo entonces yo básicamente estaría viendo si falla en romper estos mínimos a lo mejor buscar una razón de compra y si por el contrario eso no pasa pues a lo mejor simplemente me quedaría en las barrandillas esperando a ver qué más hace el australiano muchas gracias 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 gracias